Las calles Tomás Moro y Avenida Lusor del barrio de Costa Cabana están en obras. Forman parte de unos trabajos de remodelación integral de las canalizaciones de abastecimiento que ha iniciado el Ayuntamiento en esta zona. Las obras han comenzado en la calle Tomás Moro y continuarán en la siguiente avenida la semana que viene. Se trata de acabar con algunas incidencias que llevan produciéndose en el barrio. Es una inversión que se va a realizar en el barrio de Costa Cabana, que va a arreglar definitivamente el problema de abastecimiento en estas dos calles de Costa Cabana, que es el inicio de otra serie de obras de mejora que se va a hacer en todo el abastecimiento en Costa Cabana, porque así el reclamo de la asociación de vecinos. Con esta actuación se resuelven antiguas demandas de los vecinos que han sufrido algunas alteraciones en el abastecimiento. Este es un problema que lleva dándose ya hace tiempo, pero también es cierto que de una manera formal no se había solicitado el arreglo, sí que se habíamos tenido quejas, protestas y reparaciones puntuales, por supuesto, pero de una manera formal, cuando se le solicitó y se le hizo ver la urgencia de las obras, pues la verdad que en un plazo de diez días prácticamente el tema está solucionado. Tienen previsto finalizar en un plazo de ejecución de un mes y han contado con una inversión de 70.000 euros.